¿Qué personajes de Marvel y DC pueden vencer a Superboy Prime? Luciano Figueroa me hizo esta pregunta. Como sabemos, Superboy Prime es uno de los Supermans más poderosos que fueron escritos. Una entidad capaz de llevar casi al límite al caballero más oscuro. Pero existen personajes que vencen a Prime y estos son 1. El caballero más oscuro, después de todo, le terminó ganando. 2. Mandrake, el monitor más poderoso, un ser corrompido que casi estuvo a punto de vencer a Superman Armadura Cósmica. Un Superman más poderoso que Superboy Prime, sin duda, Mandrake, lo hace trizas. 3. Superman Cosmic Armor, lo supera en fuerza, poder, habilidades. Además, posee una carta casi mortal para todo personaje, la alteración de cómic. 4. Muerte, ya que puede quitar su alma en todo momento que ella guste. 5. Espectro, la mano derecha de Dios hace exactamente lo mismo que muerte. 6. Lady Death, si pudo matar a Michael Demiurgus, hace lo mismo con Prime. 7. Wonder Woman Anticrisis, ya que pudo vencer al caballero más oscuro. Pero Superboy Prime lo dejó en malas condiciones, así que por poco, Diana Dorada vence a Prime. 8. Lucifer, Mordengstar y Michael Demiurgus con un pensamiento lo desaparecen. 9. Alain Belloc, jugando, lo mata y con los poderes de Dios no se diga. 10. La presencia, presencia oscura y The Wither, sin nada de esfuerzo, lo matan. 11. The One Above All y The One Below All hacen exactamente lo mismo que Dios de DC y su versión malvada. 12. Beyonder, Pre-Arradcon y Beyonder Omega, mismo resultado que Lucifer y Michael. 13. Rune King Thor y King Phaneth Thor, ya que Rune King Thor amenazó a seres que se alimentan de historias y, según palabras de Loki, estos seres podrían ser Beyonders. Y King Phaneth Thor es más poderoso que Rune King Thor y es considerado más poderoso que la mano derecha de Dios. 14. Phaneth Blanco de la Corona, una entidad casi tan poderosa como el Beyonder, posee el poder suficiente para destrozar a Prime. 15. Obivlion Trufford, un ser que fue capaz de intimidar a Thanos, regulador astral, ya que Thanos no quiso llegar al sitio de Obivlion y Thanos había destrozado a toda entidad cósmica de Marvel. 15. Obivlion Trufford, lo aplasta y personajes como los Beyonders, los Eternos, Empyhan, The Lost One, Amatsu Mikaboshi, Chaos War Hércules, Loki, Dios de las Historias, Joy Vision, Metatron, Rafael, Gabriel, Benzena Prime.